¿Sí? Hola ¿Está Consuelo? Eh, parte De Charo Así que tú eres la bruja ¿Quién tenemos por aquí? Bruja ¿Cómo te llamas, preciosa? Soy Daniela ¿Ya se va? ¿Por qué me hablas así? Yo quería conocerla, pero mi mamá te odia No, tu mamita y yo somos amigas Por eso vine a traerles un chifón ¿A ti te gusta el chifoncito? No Mira Tu mami y yo, como mujeres Deberíamos estar unidas Y solidarizarnos frente a un mal hombre ¿Y a ti quién te pidió tu solidaridad? ¿A qué has venido, Charo? Consuelo, pensé que deberíamos estar unidas Yo también fui engañada por un mal hombre Yo no te pedí tu solidaridad Bueno, he venido a ofrecerte mi apoyo y amistad ¿Apoyo y amistad? Tú eres la mujer que está inquietando a mi esposo No, yo no tengo nada con Coqui ¡Au! ¡Au! No, por favor Por favor, créanme Yo no tengo nada con él Es más, él es el que quería algo conmigo No yo con él No, mi papá solamente me quiere a mí Tú eres la bruja ¿Ves? ¿Te parece que estas son cosas para hablar delante de una niña? Perdón, no lo pensé No lo pensaste No entiendo para qué has venido Consuelo, te pido disculpas si te incomodé Pero, de verdad, creo que como mujeres tendríamos que estar unidas Y vine a ofrecerte mi apoyo Danielita, yo no tuve nada con tu papá Es más, cuando nos enteramos que él tenía una familia Lo sometimos a votación y le pedimos que se fuera de la casa ¿Qué cosa? ¿Votaste a mi papá de la casa? No, no lo votamos Pero consideramos que él debería estar con su familia Pero, él no ha venido para acá Nosotros no sabemos nada de Jorge Pero tendría que estar con su familia Ay, no Y ahora no me va a alcanzar para fin de mes ¿Dónde se habrá metido Jorge? No te pongas así, Consuelo No lo necesitas Es más, si quieres ayuda, yo podría... ¡Amigas! ¡Esta es la mujer que se ha metido con mi esposo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera hermosa, bro! ¿Qué pasa, Charo? Ay, Teres, fui a visitar a esa pobre familia que Coqui abandonó Y me recibieron horrible Charo, tienes que entender Que el Coqui no vuelve con su mujer por ti Tú también con eso Yo no quiero nada con Coqui Reyes Lo que creo es que él debería regresar con su familia Pero no todos saben lo buena que eres, Charo Yo solo quería ayudar, Teresa Sí No te pongas así Es mejor que te alejes de esa familia Pero ¿cómo me voy a alejar si él las abandonó? Charo La ayuda se ofrece, no se impone Sí, tienes razón Tal vez lo mejor es que me olvide de ellas Teresa es una pobre niña sin padre Está abandonada Yo no me puedo quedar de brazos cruzados No puedo Y vi la película Melody Linda, ¿no? Ay, sí, linda Es mi historia favorita Ay, mi película favorita es Nosotros, los pobres Con Pedro Infante, sí Pero ahora Melody también Es mi película favorita Me alegro por ti Sí Ay, y sirvió para que Manolo y yo nos amistamos Te alegro por ti Ay, se alegro por mis dos bebes La verdad que estoy tratando de ser polite Es que ya no quiero seguir hablando contigo Ay, ya Ya, por eso No lo quería aceptar Pero se alegro por mí Ay, es que Manolo y yo somos una pareja perfecta Ay, qué linda mi Monserrat Ay, Monserratzita Eso es Ay, total Qué linda Cada vez se pone más bonita Eso es Qué suerte tengo De verdad que Suerte te Ay, Dios No Uy 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 Uy, a este Esto me está asustando Y Pepe ¿Qué es eso que querías decirme? Isabela Yo la paso muy bien contigo Pero Yo también ¡Chócatela! Sí, sí Chócatela Igual Lo que quiero decirte es que A ver, prueba mi helado ¿Eh? Que pruebes mi helado Que está buenazo Mmm Ajá Mmm No 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 No, no No entiendo nada de lo que quieres decirme, Pepe Escúchame Lo que quiero decirte es que De verdad Yo la paso muy bien contigo, pero Esto ya me está aburriendo Mmm ¿Cómo te vas a aburrir En este sitio que está en la refury en Funflies? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Jugando a ser noviecitos No, Pepe Nosotros no estamos jugando ¿Ah, no? No Nosotros somos noviecitos ¿Y los noviecitos hacen Cositas? No Nosotros somos muy chicos para eso Isabela Nosotros somos adultos Todas las relaciones adultas que he tenido Me han hecho mucho daño ¿Por qué no nos quedamos así? Así estamos bien Tú Pero yo ya estoy por reventar ¿Qué dices? Lo siento, Isabela Pero es la verdad Esto ya me está aburriendo Mmm Ya, ok Si te estás aburriendo Mejor nos vamos a otro lugar ¿En serio? Si Vamos a hacer Cositas ¡Bien! Si, vamos 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!